Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Muy buenas noches y partimos sin duda con la noticia que ha marcado esta jornada que nos lleva a la Araucanía por la detención de Héctor Yaitul, el líder de la CAMP, quien fue arrestado hoy por la PDI y va a ser llevado a una formalización en el día de mañana. Vamos a ir a la Araucanía para conocer los detalles en directo. Cristian Cares nos informa. Cristian, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Macarena Daniel. Como ustedes bien lo decían, ha sido la noticia de la jornada la detención del líder de la coordinadora Arauco Mayeco Héctor Yaitul, registrada a eso de las 13.30 horas de esta jornada en la ciudad de Cañete, región del Bidobío. La policía de investigaciones se calificó el procedimiento como una detención limpia. No hubo resistencia por parte del integrante de la coordinadora Arauco Mayeco, quien se encontraba al interior de un restaurante en la hora de almuerzo, ¿cierto? Y en ese instante los policías de civil se presentan ante el integrante de la coordinadora Mayeco y lo detienen. Luego de eso fue llevado hasta un helicóptero de la institución y trasladado hasta la base aérea Maquegua, acá en la comuna de Padre de las Casas. Posteriormente hasta el consultorio Miraflores, donde se le realizó la constatación de lesiones y en este instante se encuentra en el principal centro penal, bien digo, de la policía civil, acá en el centro de la ciudad. Durante los últimos instantes ha hablado el Ministerio Público, ha hablado también el alto mando de la policía de investigaciones, han entregado detalles del procedimiento y también de la detención. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, entregó precisamente algunos antecedentes respecto a los delitos que se le podría imputar, bien digo, a Héctor Yaitul, durante la jornada de mañana. Revisamos las declaraciones que entregó el persecutor, el fiscal Roberto Garrido. Esta orden de detención surge a petición de la Fiscalía en una investigación iniciada en el año 2020 para indagar la comisión de delitos que podían estar asociados a la ley de seguridad del Estado, pero también delitos comunes. Hemos logrado entonces demostrar no solo la existencia de los delitos, sino que también la participación del imputado en ellos y en virtud de lo mismo, estamos en condiciones entonces de formalizar la investigación y solicitar las medidas cautelares que correspondan. Cristian, se ha especificado ya cuáles son exactamente los delitos por los cuales se va a formalizar mañana Héctor Yaitul y cuáles son las medidas que se van a tomar en la formalización, sobre todo en cuanto a las condiciones de seguridad. Precisamente el fiscal Roberto Garrido fue bien cauto al momento de entregar detalles, sobre todo de las medidas cautelares que se van a solicitar ya el día de mañana en la audiencia de control de detención. Los delitos, se habla de tres delitos comunes y dos delitos relacionados con ley de seguridad del Estado. Entre los delitos comunes está el robo de madera, el atentado contra la autoridad y también la usurpación de terrenos. Junto con las declaraciones del fiscal Roberto Garrido, también parlamentarios y distintos gremios de nuestra región y han entregado declaraciones. El gobierno no ha quedado exento por lo demás de lo ocurrido durante esta jornada y la ministra del Interior también tuvo palabras para este procedimiento realizado durante esta jornada en la región del Bío Bío y que tiene hoy a Héctor Yaitul detenido acá en el cuartel de la Policía de Investigaciones. Revisamos lo que dijo la ministra del Interior. Se ha materializado la detención del señor Héctor Yaitul y como gobierno queremos constatar que el Estado de Derecho en nuestro país funciona y nadie está por sobre la ley. Y hoy está en las manos del Poder Judicial, de la Justicia, poder seguir con el proceso que ya está en curso. Cristian, ¿qué consecuencias ha traído en la región la detención de Héctor Yaitul por las condiciones de seguridad que esto implica? ¿Y qué posibilidades hay de que exista un traslado a otro recinto penal del país como han solicitado algunas autoridades? Respecto a la solicitud del traslado a un centro de cumplimiento penitenciario de alta seguridad como lo han solicitado algunos parlamentarios y también dirigentes de distintos sectores productivos no hay un pronunciamiento por parte del Ministerio Público y como lo comentábamos hace un instante tampoco hay detalles respecto a las medidas cautelares que se van a solicitar el día de mañana en esta audiencia de control de detención. Hasta el momento se sabe que hay algunos incidentes a la altura de la localidad de Pidima esto en la provincia de Mayeco por la ruta 5 Sur hay algunas barricadas y también en la región del Bío Bío se han registrado dos hechos de violencia que involucran la quema de dos camiones. Muchas gracias Cristian, dejamos hasta acá este despacho, más adelante en Televisión Noticias vamos a tener un completo informe acerca de la historia de Héctor Ayaitul y de la CAM, los delitos que también se le pueden imputar en la formalización de mañana y por cierto las medidas de seguridad que se espera que se tomen para esa jornada. Muchas gracias Cristian, buenas noches. Gracias Cristian, nos vemos en un rato más. Vamos a una pausa y en breve, emergencia en Colegio de Quilpue. Hubo una explosión en un laboratorio de química y varios alumnos resultaron con lesiones. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Televisión Noticias con la invitación para que puedan vernos en cualquier momento, en cualquier lugar a través por ejemplo de su teléfono celular, como descargando la aplicación de Pluto TV. Claro, ahí van a encontrar una amplia oferta de canales, hay películas, hay series, hay documentales y también está en Televisión Noticias, la señal 208. Y vamos a revisar otras informaciones, porque un adulto mayor con fibrosis pulmonar denuncia que no le han pagado sus últimas cuatro licencias médicas. Está imposibilitado de trabajar por su enfermedad y este pago es su única forma de tener recursos para poder costear los medicamentos y seguir viviendo. Mi problema es que estoy enfermo, tengo fibrosis, me pagaron tres licencias, ya no me han pagado más. Un grito de auxilio desesperado. Fue el registro que nos envió un conocido de este hombre de 76 años. Al recibirlo, fuimos a conocerlo. Yo soy Fernando Díaz, esta es mi historia. Y el compil me pagó dos, dos o tres, ya de ahí no me pagó más. Dificultada al respirar, en su humilde hogar y sin nadie que lo acompañe, así nos recibe Fernando. Tiene 76 años, su diagnóstico es fibrosis pulmonar avanzada, enfermedad detectada hace menos de un año, pero con un rápido avance. Dicen que no le han pagado las licencias médicas y ya no sabe a quién más acudir. Y no me quieren, pues me dan fecha, fecha, fecha. Ahora yo fui el otro día, tenía 60 días, pasaron. Ahora me dieron para 100 días más. Asegura que las primeras dos las recibió sin problema, pero llevaría cuatro esperando. Aún estarían en evaluación. Pero dígame usted, ¿cómo pueden evaluar una licencia, la quinta licencia ya? ¿Cuándo se me pagaron la primera? ¿La evaluaron? Trabajaba en una pescadería, pero todo cambió. Vive solo, no puede trabajar y dice, a veces no le alcanza ni para almorzar. Depende de una baja pensión, por lo que las licencias sin pagas han sido una gran rebaja en su ya cotado presupuesto. He luchado, he luchado, he llegado cartas y yo no tengo con quién más vivir. Por su enfermedad es oxígeno dependiente, por lo que su resistencia física es cada vez menor, además de contar con un dinero extra para su sustento de vida. Me salen 30, 29 mil pesos de luz, ¿me entiendes? Y eso hay que pagarlo aparte. ¿Al mes? Al mes. Busca papeles, pero no encuentra respuestas a la aparente indiferencia del COMPIN. Nos contactamos con ellos y nos señalaron que casos como el de Fernando son complejos, puesto que extender licencias por tanto tiempo es difícil y si así fuera debería obtener pago de invalidez. La persona que sea objeto de un rechazo de una licencia médica por parte del COMPIN tiene el derecho a interponer un recurso de reposición o de reconsideración administrativa a efecto de revertir esta situación. Consultamos a la Superintendencia de Salud, nos dijeron que podría existir un reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social, pero desde allí nos dijeron que averiguarían el caso. Sin embargo, para expertos es la instancia insistir. Efecto de complementar antecedentes que sirvan de sustento para efectos de que el órgano fiscalizador, que es la Superintendencia de Seguridad Social, pueda revertir esta situación y se otorgue el pago de la licencia médica. El COMPIN, por medio de un comunicado, anunció esta noche que revaluó el caso y autorizó el pago de las licencias médicas a partir de la próxima semana. Varios alumnos resultaron con lesiones en su rostro y en los brazos luego de que explotara un trabajo de química que estaban realizando en el colegio. Claro, una emergencia que obligó a que bomberos acudieran. Pedro Garrido nos va a contar más acerca de esta información y el estado de salud de los heridos. Pedro, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Como bien lo mencionan, un experimento químico en el laboratorio resultó con consecuencias que pudieron ser incluso mucho más preocupantes. Siete alumnos entre 15 y 16 años resultaron con lesiones, principalmente quemaduras y cortes en su rostro y también en sus manos, producto de esta mezcla de permanganato, de sodio, de potasio, en lo particular con ácido sulfídrico, lo que habría provocado una especie de explosión. Esto lo realizaron los estudiantes sin que su profesora, que estaba al interior de este laboratorio, se percatara justamente de lo que estaban haciendo los alumnos provocando esta emergencia. En total debieron ser evacuados 240 alumnos del colegio, el código nacional de la comuna. Equipo en pleno centro de la ciudad, de manera preventiva, llegó personal del SAMU, también llegó personal de bomberos al lugar, quienes descartaron una emergencia química. De igual forma, se activaron todos los protocolos de seguridad al interior del colegio. Fue carabineros quienes entregaron detalles justamente a esta emergencia. Revisemos qué comentaron. Cuando los alumnos están realizando un experimento en la clase de química, cuando la profesora no estaba vigilándolo, ellos mezclaron unos químicos, lo que provocó una explosión y una onda espacitiva. Producto de la explosión, los muchachos sufrieron diversos cortes en sus caras, pero la mayoría de las lesiones no son trascendentes, la mayoría son lesiones menos graves. Bueno, lesiones de menor consideración, donde solo uno de los alumnos fue trasladado hasta el hospital de la comuna de Equipo. De igual forma, ya todos fueron dados de altas en esta emergencia, que pudo tener consecuencias más desastrosas y que se van a revisar justamente los protocolos de seguridad al interior del colegio. Muchas gracias, Pedro, por esa información respecto a este accidente ocurrido en un colegio, pero quizá lo más preocupante, Daniel, Pedro, es la falta de supervisión y, como decía ahí en la nota, lo que hay que hacer es revisar los protocolos. Claro, evidentemente, para el trabajo en ese laboratorio se necesita una supervisión constante de parte de las personas encargadas y, evidentemente, en este caso, eso ha fallado y el colegio, entonces, se compromete a tomar las medidas necesarias para revisar los protocolos. Le agradecemos a Pedro por esta información, entonces, desde la región de Valparaíso, cerca de lo ocurrido, que afortunadamente no terminó con lesiones graves y ya todos los alumnos están dados de alta en sus domicilios. Vamos a la franja electoral. Vamos a seguir con las noticias para contarles que mañana en Temuco va a ser formalizado el líder de la CAM, Héctor Yaitul, que en esta tarde fue detenido por la PDI en la ciudad de Cañete. Un operativo donde no hubo resistencia y que se llevó adelante en el marco de una investigación por la Ley de Seguridad del Estado. A la una de la tarde, con 40 minutos, mientras almorzaba al interior de un restaurante en la ciudad de Cañete. Así fue detenido por la PDI este miércoles Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, quien fue trasladado de inmediato en helicóptero hasta la ciudad de Temuco. El juzgado de garantía de la ciudad de Temuco emanó una orden de detención, la cual fue recepcionada por miembros de la Policía de Investigaciones de Chile, la cual fue ejecutada en la ciudad de Cañete, dentro del carco urbano. No hubo ningún tipo de resistencia, la verdad que fue una detención considerada limpia por parte de la Policía de Investigaciones. Expectación era total en el cuartel de la PDI en Temuco, donde Héctor Yaitul fue llevado pasada a las 3 de la tarde. La detención del líder de la CAM se concretó en el marco de la investigación por ley de seguridad del Estado, que comenzó hace dos años luego de una querella presentada por el gobierno de aquel entonces. Desde el año 2020 que se estaba realizando una investigación que incluía infracción a la ley de seguridad del Estado, también se fueron agregando otros antecedentes relativos a otro tipo de delitos, tres delitos de la ley de seguridad del Estado, también a delitos de usurpación, de atentados contra la autoridad y de hurto de madera. Vamos a volver contigo para revisar más del pronóstico del tiempo, pero la información es lo que cuenta ahora y es la detención de Héctor Yaitul. La detención del líder de la CAM interrumpió los noticieros de la tarde mientras en La Moneda la ministra del Interior encabezaba una cita con líderes de todos los partidos políticos con miras al plebiscito. Cuando íbamos saliendo nos contó la ministra como una información, pero nada más que eso, pero que ella tenía otra actividad y una de ellas era hacerse cargo de este asunto. Estaba al tanto ya entonces la ministra del Interior. Sí, sí, sí. Mientras en el patio de los Naranjos se preparaba el punto de prensa para la ministra Sitches, al otro lado en plena sede de gobierno, los distintos sectores políticos reaccionaban así a la detención en Cañete del líder de la CAM. Nosotros celebramos esta detención, pero llega demasiado tarde para un terrorista conocido y que ha hecho sufrir y vivir en el terror a muchos miles de chilenos. Es curioso el momento que eligen para detenerlo. Naturalmente esperamos que sus derechos humanos sean completamente observados y garantizados en este proceso. Estas son las señales que fortalecen al Estado de Derecho y a la democracia en Chile. Aquí nadie está sobre la ley. A su turno, la ministra del Interior destacó el trabajo de las policías y el Ministerio Público. Y como gobierno queremos constatar que el Estado de Derecho en nuestro país funciona y nadie está por sobre la ley. Y hoy está en las manos del Poder Judicial, de la Justicia, poder seguir con el proceso que ya está en curso. Una detención que remesa el delicado escenario en la Araucanía que llega tras un largo proceso y las recientes polémicas declaraciones de Yaitul. Es la consecuencia de más de cuatro años de trabajo que comenzó efectivamente en el año 2018 en el segundo periodo del presidente Piñera con la primera querella por asociación ilícita terrorista. Sin ese trabajo previo esta detención no hubiese sido posible. Pensando en las personas que viven en la Araucanía, en el Bío Bío, un llamado transversal a no sacar réditos políticos de esta situación. Este jueves el detenido líder de la CAM será formalizado en la ciudad de Temuco. Ante la posibilidad que se decrete su prisión preventiva, los gobernadores del Bío Bío y la Araucanía solicitaron al gobierno que Héctor Yaitul sea trasladado a una cárcel de alta seguridad. Esta es la tercera detención de alta connotación pública en la que se ve involucrado el líder de la coordinadora Arauco Mayeco. El año 2010 él fue condenado por el ataque contra el fiscal Mario Lieta. Y luego en el 2017 fue detenido en el caso Huracán donde luego fue sobreseído después de que se revelara la existencia de pruebas falsas. Hoy fue nuevamente detenido y será formalizado mañana. Héctor Yaitul líder de la coordinadora Arauco Mayeco Nosotros no definimos nuestra lucha como una lucha de tipo terrorista. Detenido en más de una ocasión. ¡Viva la lucha del pueblo mapuche! Su última detención durante este miércoles estuvo precedida de declaraciones en las que señalaba que la madera que recuperaron era para obtener recursos para su organización. Su primera detención mediática fue en el año 2009. Estuvo nueve meses prófugo de la justicia tras ser acusado de participar junto con otros o comuneros mapuches en el ataque contra el fiscal Mario Elgueta en octubre del 2008. Política del Estado que persigue a los mapuches y los reprime, los encarcela, los tortura y los asesina. Esta es la política del gobierno de la concertación. Para su formalización por homicidio calificado en grado de frustrado fue trasladado en helicóptero y bajo estrictas medidas de seguridad. ¡Los mapuches! ¡Molicitar! ¡Héctor! Luego de dos años de investigación en el 2011 él y otros tres comuneros mapuches fueron declarados su culpables del delito de homicidio frustrado contra el fiscal. Meses después la Corte Suprema acogió un recurso y determinó una anulación parcial del juicio donde se decretó una sentencia de reemplazo para los más de 20 años a los que se les había sentenciado. A Héctor Javier Yantul Carrillanca a la pena única de cuatro años de presidio menor en su grado máximo. En total debería cumplir 14 años de cárcel. En 2015 los tribunales le concedieron la libertad condicional pero en el 2017 mientras cumplía condena fue nuevamente detenido en medio del bullado caso Huracán. Un territorio de autonomía para la nación mapuche. Fueron una serie de allanamientos desplegados en varias regiones de nuestro país bajo el nombre de Operación Huracán los que lograron dar con el paradero del líder de la coordinadora Arauco Mayeco Héctor Yaitul y otros siete comuneros mapuches quienes eran intensamente buscados por sus supuestos vínculos con ataques incendiarios en el sur de Chile. En esa oportunidad fueron formalizados por asociación ilícita según la fiscalía se trataba de una organización estructurada para cometer delitos de carácter terrorista liderada por Yaitul. Los antecedentes estaban en los celulares de los comuneros el mensaje se vía a WhatsApp. Todo esto en base a la investigación realizada por el Servicio de Inteligencia de Carabineros la defensa de inmediato alegó inconsistencia. Los antecedentes que fundaron la medida cautelar de prisión preventiva insistimos son tan bajos tan poca la prueba que existe. Ningún juez de garantía pudo tener acceso a los antecedentes previos a dar la instrucción de interceptar estas llamadas telefónicas estos mensajes de texto y por ende la prueba que se obtuvo claramente se torna ilícita a nuestro entender. Hasta el 26 de enero de 2018 la operación huracán era una investigación sólida pero sufrieron un duro revés cuando la fiscalía acusó a Carabineros de manipular pruebas y pidieron poner fin a la investigación. La defensa presentó un informe de la PDI para demostrar la inconsistencia de las pruebas presentadas o sea los mensajes de WhatsApp para inculpar a los comuneros mapuches. Dicho mensaje de texto nuevamente no cumple a juicio ahora la publicidad y investigaciones con la estructura con la ubicación con incluso con la fecha de creación señoría. El Ministerio Público finalmente decidió no perseverar en la causa. El Ministerio Público por apreciar claramente la incidencia de aquellos hechos que fueron distribuidos. Semanas después del sobreseguimiento Héctor Yaitul conversó con Televisión Noticias. Estamos hablando del derecho al pueblo mapuche a recuperar su territorio que es usurpado. Durante los últimos años la tensión y los enfrentamientos en la Araucanía no han cesado. Hace poco fue el mismo Yaitul quien hizo un llamado a organizar la resistencia armada por la propuesta de Estado Intermedio del gobierno. La detención se realiza en el contexto de una investigación que se desarrolla por ley de seguridad del Estado que inició en 2020 tras una denuncia presentada por el gobierno. Hoy se publicó una carta firmada por una serie de figuras de la exconsertación denunciando intolerancia política en los días previos al plebiscito. Una carta que aparece en medio de las conversaciones para definir los pasos a seguir tras el 4 de septiembre. Oposición y oficialismo todavía no logran zanjar una cuarta. Construyendo puentes están algunos mientras otros acusan no solo falta de ellos sino que incluso denuncian intolerancia política. Los abajo firmantes manifestamos nuestro enérgico rechazo al clima y práctica de intolerancia que se ha instalado en algunos sectores de la izquierda. Así comienza esta carta firmada por figuras de la exconsertación quienes plantean que en la previa al 4 de septiembre la descalificación el insulto y la cancelación se apoderan de las redes y que quien piensa distinto es despojado de su legítimo derecho a disentir. Forma parte de una cierta concepción y reacciones totalitarias donde se cree que hay un grupo que tiene verdades absolutas y una cierta superioridad moral respecto del resto. Necesitamos reencontrarnos no es posible que quien disienta sea cancelado agredido descalificado. Me parece que es propio de una democracia disentir y tener diferencias políticas. Estoy totalmente de acuerdo en que iniciamos también una etapa de mucho mayor diálogo democrático. Esto mientras los partidos hacen esfuerzos por aunar posturas tras el acuerdo del oficialismo para hacer reformas al nuevo texto constitucional de ganar el apruebo la pregunta es ¿cómo seguir en caso de que triunfe el rechazo? Un borrador en el que trabaja el PPD detalló un mecanismo para convocar a una nueva convención. Yo creo que la fórmula es la que tuvimos. De hecho los independientes están representados exactamente en el porcentaje que representan en la historia de Chile y en la realidad actual. Si hay alguien que cree que un proceso constituyente se puede realizar sino el 80% de los ciudadanos de Chile creo que se equivoca radicalmente. Creo que la resistencia de algunos es legítima desde el punto de vista de las consideraciones electorales que estamos viviendo estos días. Nadie parece ser que quiere salir de su trinchera. Tenemos que ponernos en los dos escenarios. En la derecha el partido republicano se ha mostrado partidario de un plebiscito de entrada. En Chile vamos en tanto algunos apuntan a ir directo por la elección de constituyentes. Tenemos diferencia por supuesto que hay diferencia respecto de aquello y bienvenida la diferencia pero ciertamente estamos todos unidos en torno de rechazar un mal texto constitucional del 4 de septiembre. Algunos han entendido que este partido ya terminó hay una confianza que tenemos que empezar a pensar en el día siguiente del plebiscito y no haber ningún mecanismo que se pueda habilitar si no ganan rechazo. Foco en la campaña dicen algunos cuando el presidente Gabriel Boric entre críticas de intervencionismo inicia este jueves un viaje a la región de Atacama. Pero las campañas están jugando sus últimas cartas a poco más de una semana del término de ellas. En el caso del apruebo se reunieron con mujeres de la política y de la sociedad civil. Mientras tanto desde el rechazo se desplegaron en la salida de las estaciones del metro para dar a conocer aspectos que no los dejan conformes con la propuesta. Se viven los últimos días de campañas con el rechazo y apruebo enviándose un mensaje. Yo le diría al comando la apruebo que nos unamos es que nos volvamos a encontrar y que durante estos últimos días que queda de campaña lo hagamos con el mejor de los ánimos. Hagamos una campaña limpia después del 4 de septiembre vamos a seguir habitando junto a esta patria común. En la apruebo tuvo esta jornada un desayuno en su comando con mujeres del mundo político y social quienes entregaron su apoyo a la propuesta. Invitamos a las mujeres de Chile a votar este 4 de septiembre porque están votando por ellas por sus hijas por sus nietas. Jornada en el comando de la apruebo que además contó con el apoyo de un grupo de ingenieros que fueron a entregar su respaldo. Desde la Casa Ciudadana del Rechazo se reunieron en las afueras de una estación de metro para informar los aspectos que no los dejan conformes de la propuesta constitucional actividad que además se desplegó en otras estaciones. En términos de seguridad en términos de orden público en términos de sistema económico y sistema político cosas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país queremos contarles que ya como informamos el otro día llevamos más de 2 millones de puertas recorridas. Actividad que también fue seguida desde las alturas. Campañas que están muy cerca del final y con ello la actividad que marca aquel momento el cierre de ellas. Desde la prueba aún no hay confirmaciones. El cierre de campaña no lo vamos a confirmar hasta que tengamos el permiso en nuestras manos. Lo que sí puedo adelantar es que vamos a tener un cierre de campaña que va a ser un acto unitario esperamos muy masivo y evidentemente con toda la responsabilidad de lo que significa poder llevar adelante una actividad de cierre. Desde la Casa Ciudadana del Rechazo también se refirieron a este acto. La Casa Ciudadana por el rechazo va a ser nuestro punto de encuentro. Hemos solicitado las autorizaciones y también queremos pedir a la Municipalidad de Santiago a la Gobernación Regional Metropolitana que nos den las autorizaciones. Nuestro cierre de campaña como también el 4 de septiembre lo vamos a esperar con nuestros movimientos y causas ciudadanas y por supuesto sin los partidos políticos. La nueva constitución es perfectible y se puede solucionar con el diálogo el respeto y la buena voluntad. Si rechazamos la proposición de una nueva constitución estamos rechazando la posibilidad de dar un paso grande en el devenir de nuestro país. Y si de definiciones se trata esta declaración a favor de la propuesta constitucional por parte de las Carmelitas Descalzas de San José de Maipo generó debate y es que la misiva motivó la respuesta de la Asociación de Monasterios de las Carmelitas. La declaración emitida nos produce un profundo dolor y no representa la opinión de las Carmelitas en Chile solo representa la voz de un monasterio el único no asociado de los 13 monasterios de las Carmelitas Descalzas de Chile. Con un llamado a cómo afrontar los últimos días de campañas y las definiciones para el cierre de ellas así viven el apruebo y el rechazo los últimos días en terreno. Estas son las imágenes de un choque múltiple que se registró esta mañana en la Autopista del Sol donde al menos 12 vehículos se vieron involucrados en medio de una densa neblina. Un camión detenido a un costado de la ruta habría sido el que fue chocado en primer lugar desencadenando este accidente múltiple. El estado de los vehículos daba cuenta de la magnitud que tuvo esta colisión múltiple y que habría involucrado a más de una decena de conductores entre autos y camionetas esto a la altura del kilómetro 73 de la ruta 78. El choque múltiple se generó poco antes de las 8 de la mañana en la Autopista del Sol cerca del sector de Melipilla en el trayecto hacia Santiago. Tras el accidente las miradas apuntaban contra un camión que estaba en la verma. Que estaba en malas condiciones y uno de los camiones que transitaba en dirección a Santiago al realizar una maniobra evasiva para no chocar con el vehículo que estaba en verma se produce esta colisión múltiple sumado a las condiciones climáticas que estamos enfrentando en este momento. Claro, porque la neblina sin duda fue un factor determinante a la hora de la seguidilla de impactos en la ruta. Sin embargo, los choferes apuntan a una presunta negligencia de un conductor como hecho clave. de San Antonio a Santiago y el camión que está delante que no tiene revisión técnica venía botando aceite. El conductor llegó y se paró ahí donde estaba ahora y está en la mitad de la verma y la mitad de la carretera y el hombre está señalizando con un chaleco reflectante indicando no tenía ningún cono no tenía nada que estaba en pana Fue este el primer choque pero a continuación dos camiones y al menos seis vehículos más colisionaron entre sí intentando esquivar a los dos camiones detenidos en la ruta. El primero ya estaba el auto rojo el camión grande una camioneta blanca acá yo me estacioné entre una Fiorino y una camioneta blanca y estacionaba acá y la camioneta negra nos pegó de costado porque venía frenando pero se como se me refaló la parte trasera y nos colisionó por detrás había un camion parado allá pero yo me puse detrás del camión como a cuatro metros y me chocó otro vehículo y yo ya estaba detenido el accidente tuvo su primera colisión a la altura del kilómetro 73 donde colisionó el primer camión con otro que estaba detenido luego de eso dos camiones que eludieron el primer accidente chocaron a la altura del kilómetro 74 y finalmente en el kilómetro 72 impactaron los demás autos de esto habló el conductor del camión detenido en la ruta me dejé a indicarle los choferes pero pasaban tan fuerte que acá se me asropellan así que ¿qué puso usted? ¿puso un cono? ¿una señal ética? ¿cómo se llama? un triángulo un triángulo en el suelo ¿a cuánta distancia del camión? de como como a 100 metros 50 metros más o menos probablemente no se veía por la neblina si, aquí había neblina no se veía nada un grave accidente en medio de la neblina ¿cuál es la conducción correcta frente a este fenómeno climatológico? debemos conducir a distancias razonables y prudentes respecto al vehículo que me antecede a mí en la vía debemos también usar los ópticos delanteros del vehículo ¿no es cierto? los neblineros tienen una finalidad los ópticos delanteros iluminan 50 metros y con luces altas 150 metros pero para quien colisionó en primer lugar la causa iría más allá del factor neblina aquí lo principal de todo es la carretera mire la la verma que tiene mire ahí no cae ni ni un minicúber debiera tener una verma externa de una longitud no inferior a 2,5 metros y una verma interna de un ancho de 1,20 metros esa autopista es una autopista concesionada por lo tanto aquí hay un privado que es responsable pero también hay un Estado responsable que debe revisar que el diseño se atenga a las condiciones que el mismo Estado ha puesto desde el Ministerio de Obras Públicas se refirieron a esta colisión múltiple durante la mañana la condición especial de lo que sucedió en este caso lo veremos cuando tengamos todos los antecedentes al respecto así que no voy a pronunciarme si no tenemos todavía los accidentes que originaron este accidente las causas y las condiciones en las que ocurrió este accidente aún se investigan como también el grado de responsabilidad de algún conductor sin dejar afuera un análisis del estado de las vías donde impactaron los vehículos vamos a hablar ahora de la esperada reforma a las pensiones que el gobierno debería anunciar dentro de los próximos días hoy el ministro de Hacienda indicó que cada cotizante va a poder decidir sobre la administración de fondos individuales en esta reforma también adelantó que existirán opciones de entidades públicas y privadas las autoridades entregarían los lineamientos de esta propuesta antes del plebiscito las personas quieren tener la seguridad que son sus fondos que quieren poder decidir sobre ellos esas opciones para poder decidir van a existir con estas palabras el ministro de Hacienda Mario Marcel dio luces sobre una de las bases más importantes de la reforma a las pensiones quien administrará los fondos significa que tal como se ha hecho hasta ahora respecto del 10% las personas van a poder elegir quien administra ese dinero la oferta de quienes administran ese 10% probablemente cambie va a haber más actores es probable que haya un actor público una especie de AFP estatal esa probabilidad es alta porque existirán tres pilares fundamentales en esta nueva reforma previsional va a haber una entidad pública que va a estar disponible va a haber entidades privadas que van a que van a tener la función de invertir los recursos pero una cosa distinta es el pilar de seguridad social así es porque es en este punto donde el gobierno hace una diferencia pero para eso primero debemos entender que es el pilar de seguridad social hay una cotización suplementaria que va a ser aportada por los empleadores y que esa cotización formaría parte de lo que él denominó la seguridad social y esa tendría un tratamiento distinto y diferente ¿por qué? porque como es sabido hasta ahora su cotización de AFP es del 10% la cual no va a ser tocada pero por otra parte existiría una cotización adicional que sería del 6% donde el empleador tendría que imponer a ese fondo se le llamaría pilar de seguridad social lo que buscamos es compensar algunas de las diferencias que se van produciendo entre distintos trabajadores y trabajadoras durante su día laboral y que después redundan en pensiones menores es decir este fondo tendría un mecanismo de ahorro diferente al individual porque permitiría beneficiar a grupos de personas que deberán ser definidos en un futuro por ejemplo a mujeres ya que ganan menos dinero que un hombre a pesar de trabajar en iguales condiciones no sabemos si la totalidad del 6% va a ser parte de una suerte de ahorro colectivo si una parte de ese 6% se va a ahorrar para cada trabajador eso es algo que todavía hay que definir consultamos a los capitalinos si les gustaría que este 6% sea completamente para sus ahorros que sea dividido o que en su totalidad se vaya a este fondo común no estoy de acuerdo con partirlo lo siento yo creo que conviene que una parte vaya a un fondo solidario yo estoy de acuerdo con que se reparta necesitamos un sistema más colectivo y más solidario y precisamente eso es lo que busca esta nueva reforma a las pensiones entonces lo que le falta al sistema chileno son instrumentos de solidaridad lo que tenemos y con mucha fuerza son los instrumentos de ahorro individual desde la asociación de FP indicaron que será muy importante revisar en detalle el texto cuando sea presentado para conocer el verdadero alcance de la libertad de elección que hoy se menciona un adulto mayor fue a cobrar su pensión y un bono por la reciente muerte de su esposa y después de retirar el dinero fue así asaltado cobardemente la policía busca a estos dos sujetos los dos ladrones que están prófugos mientras la víctima ha recibido ya ofrecimientos de solidaridad un acto cobarde y repudiable por donde se le mire las imágenes son elocuentes y a la vez indignantes quien es asaltado su nombre de 77 años de edad quien acababa de cobrar su pensión y un bono pero fue seguido por este par de delincuentes quienes por casi un minuto forcejearon con la víctima me pescan y me tiran para atrás y se tiran los dos y me tiran de espalda para atrás y empiezan a rasquinarme con una cuchilla cuando la vi la cuchilla me dio susto y no sé de a dónde salieron de a dónde me ubicaron exactamente 53 segundos duró el atraco en Talcahuano Luis Aguayo además de cobrar su pensión retira un bono producto de la lamentable muerte de su esposa el dinero tenía como destino costear entre otras cosas los gastos fúnebres de la mujer que lo acompañó gran parte de su vida porque un mes y medio me se llora y esto impotencia y este mensaje llegue a las autoridades no necesitamos que nos digan exactamente qué es lo que tienen que hacer ahora en los médicos cuál es el tratamiento con él porque todas esas cosas están a la mano pero el llamado es justamente ocupemos una palabra bien chilena que les caiga la teja a los que les tiene que caer rápidamente este video se viralizó por redes sociales la idea es dar lo antes posible con el paradero de este cobarde dúo de asaltantes quienes lograron sustraer la suma de 720 mil pesos adultos mayores que también cobran sus pensiones en efectivo condenan el hecho cobarde cobarde porque uno ya no tiene la capacidad de defenderse la justicia no estaba funcionando se encuentran a delincuentes con 25 30 detenciones y andan en la calle repudiamos los hechos ocurridos en Talcahuano recomendamos a las personas mayores utilizar los medios digitales para el pago de su pensión pero entendemos que no siempre es posible y algunas veces deben ir de manera presencial justamente y en esos casos siempre es recomendable ir con una persona de confianza estar pendiente del entorno y en caso de cualquier duda dirigirse a algún funcionario de la sucursal y ponga mucho ojo porque en cuanto a las formas de pago de pensiones usted puede optar a un depósito en su cuenta bancaria en caso de ser presencial por caja de compensación o banco estado por pago móvil en localidades sin caja de compensación o dirigirse a alguno de los centros de atención del IPS pero esta historia al final del día tuvo una luz de esperanza en materia económica mediante sus redes sociales el empresario Leonardo Farcas y la modelo Daniela Chávez ofrecieron compensar monetariamente a Luis por lo ocurrido pero si usted logra reconocer a estos cobardes delincuentes no dude en contactar a Carabineros diversas reacciones ha generado un video publicado en Youtube donde un viajero de los Países Bajos critica lo que pudo ver en la Plaza de Armas de Santiago señala que hay prostitución a plena luz del día y otros problemas una realidad que también denuncian los artistas que trabajan en este emblemático sector es un punto obligatorio de fotografías para los turistas que visitan Santiago se trata de la Plaza de Armas ubicada en el corazón del centro lugar que fue la ocasión de un video de un bloguero de viajes holandés que se viralizó en TikTok hay un contraste muy genial creo que aquí hay una catedral y un edificio super moderno al lado y la oficina de correo es hermoso hay palmeras pero fueron los peros de este creador de contenido los que causaron polémica Tom Grom compartió ácidas críticas del estado actual de uno de los puntos emblemáticos de la región metropolitana está en mal estado hay prostitución un montón de personajes raros contaminación lo siento Santiago la Plaza de Armas se vino abajo en todos estos años que no he venido el video se volvió viral alcanzando más de 34 mil reproducciones y decenas de comentarios una realidad que dicen ven a diario quienes han trabajado por más de 40 años en la Plaza de Armas como José los turistas no se ve como antes antes llegaban buses 10 buses parados al lado de la municipalidad pero ahora no nada todo eso se perdió es realmente loco tú caminas alrededor y ves niñas súper jóvenes preguntando cosas rarísimas es triste y hay un montón de inmigrantes aquí lo que también es triste es la verdad una imagen que se ve a diario según los pintores que aún trabajan en este lugar emblemático miran con tristeza el estado actual de este espacio dicen que a pesar de lo negativo intentan mantener vivo el arte que por años fue protagonista en este punto histórico de la capital es un orgullo para nosotros decir de que este espacio con lo destruido que ha sido con lo vilipendiado que ha sido el arte urbano aún así nos logramos mantener como una pequeña isla dentro de esto la evolución ha sido bastante triste este bloguero de viajes se caracteriza por dar reseñas honestas y crudas de los lugares que visita en Argentina grabó este video este es el billete más grande de la Argentina son mil pesos y valen solo tres dólares lo siento Argentina se viralizó al otro lado de la cordillera al igual que el video de plaza de armas de nuestro país una realidad que no solo preocupa a quienes trabajan en el sector también al municipio de Santiago estamos haciendo una mesa de trabajo para poder solucionar ciertos problemas de seguridad que ellos han tenido históricamente sabemos que el trabajo de seguridad es muy importante un video que dura solo 58 segundos pero que refleja una realidad la que viven día a día los artistas pintores y fotógrafos que aún trabajan en la plaza de armas la dura realidad que le tocó ver a ese turista en la plaza de armas pero no todo es crítica porque además de esta reseña de Tom Grunt hay otras como por ejemplo un famoso youtuber mexicano Luisito Comunica muy famoso dice que es famoso increíble Luisito habla un poquito mejor de Chile claro habla de los atractivos turísticos naturales y de la diversidad de culturas dentro de la sociedad chilena son algunos de los aspectos que han resaltado de manera más positiva otros influencers que también han visitado nuestro país toda esta información está en nuestro sitio web si por ahí en chvnoticias.cl pueden ver todas las reseñas que han hecho viajeros extranjeros blogueros influencers a Chile que recomiendan que no y también pongamos atención a las críticas porque quizás nos sirven para mejorar un poquito y poder entregar una mejor experiencia a quienes visitan nuestro país vamos ahora a contarles que vecinos de Maipú denuncian graves problemas en casi 90 viviendas que recién hace algunos meses les fueron entregadas sufren serios inconvenientes con la humedad incluso con los hongos aseguran que la inmobiliaria no les ha querido dar una respuesta el sueño de la casa propia un momento que muchas familias esperan y por el que pueden pasar años ahorrando para tener su espacio en el que puedan desarrollarse sin embargo ese sueño puede convertirse en un calvario es un problema es agotador no hay un día en que tú no tengas que estar pensando que hay algo que tienen que venir a arreglar entonces de hecho vinieron a hacer una inspección para cambiar papel mural y todos los días ves el papel mural rayado con una X que todavía no vienen a cambiar desgastante así ha sido para un grupo de familias de la Villa Los Castaños 7 en Maipú sufren con la humedad de sus viviendas muchas de las cuales fueron entregadas este año y cuyo valor va desde los 150 millones de pesos varias casas están con hongos es un chiste es una burla lo consideramos muchos vecinos una estafa porque esto no es tanto al nivel de otros vecinos que eran paredes enteras que estaban podrías con hongos y ahí tú no te explicas qué pasa no solo es la molestia por el problema en sus viviendas muchos señalan que desde que se cambiaron a vivir a este lugar sus hijos más pequeños han convivido con las enfermedades respiratorias nosotros llevamos seis meses viviendo acá y de los seis meses que tenemos acá mi hija se enferma de bronquitis tos todo el tiempo con flema te puedo mostrar aquí todas las medicinas el PAF que se lo tengo que hacer cada ocho horas todos los días porque mi hija corre o sube y baja las escaleras y es una crisis de tos que hasta que no vomita no para la tos todos estos medicamentos se los tengo que dar este hecho involucra a la inmobiliaria Pocuro según pudimos conocer también afecta a otros lugares y con la misma empresa estos registros corresponden al condominio Los Nogales en Padre Hurtado la humedad en las casas ha causado daños incluso en colchones y muebles y miren todos los hongos que me salieron y tengo toda mi cama ahora mojada tratando de pasar este paño para que salga y no sale nada absolutamente nada y ahora entiendo por qué mi hijo pasa enfermo Frente a estas denuncias la inmobiliaria respondió mediante un comunicado Podemos informar que estamos realizando los mayores esfuerzos para brindarle a nuestros vecinos una pronta atención nuestros equipos han estado en contacto permanentemente con ellos ¿Qué pueden hacer en estos casos las familias afectadas? La acción que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones permite una indemnización del daño patrimonial y también permite la indemnización del perjuicio moral en este caso incluiría por ejemplo las enfermedades que están sufriendo las personas al interior de las casas Solución que esperan las familias pueda llegar lo antes posible quieren al fin poder disfrutar de sus hogares La Contraloría ordenó al municipio de Valparaíso iniciar un sumario administrativo para determinar responsabilidades en el caso de 2.300 cajas de alimento que no fueron entregadas durante la pandemia Vamos a ver en la nota cuáles son las acusaciones y también los descargos que hace el municipio Fueron un momento de alivio en medio de la pandemia cuando el confinamiento era total las cajas de alimento fueron la solución para llevar comida hasta los hogares más vulnerables Para Marta un gran alivio por eso su malestar al enterarse que más de 2.000 se perdieron en los calpones de acopio Malestar generalizado entre los vecinos de Valparaíso exigen que sean repuestas y entregadas a quienes de verdad lo necesiten Siempre son necesarias y más en pandemia sobre todo para los comedores Debería responder porque supone que la agencia de ellos Hace un año atrás el diputado Andrés Celis presentó una denuncia contra la Oría para su pronunciamiento sobre las 2.300 cajas que no fueron entregadas quedando acopiadas al interior de la bodega Simón Bolívar Desde 60 millones de pesos al menos son 2.300 familias que quedaron sin esos alimentos ¿Por qué? Porque se perdieron se vencieron Lo cierto es que en Valparaíso fueron entregadas más de 100.000 cajas de alimentos una parte de ellas financiadas por el mismo municipio Para el alcalde una merma menor teniendo en cuenta el gran esfuerzo realizado para llegar a todos los hogares Las llamadas mermas ¿Eso significa que los alimentos en esas cajas se perdieron? No, en ningún caso porque eran cajas que venían en mal estado ya que esos alimentos fueron posteriormente entregados a distintas joyas comunes Es decir, en Valparaíso se entregaron más de 100.000 cajas de alimentos en los momentos más duros de la pandemia El municipio aportó con 20.000 cajas más y creo que un 1% de merma en relación a ese complejo proceso de distribución está dentro de la normalidad y dentro de un proceso tan complejo La Contraloría instruyó al municipio local para que comience un sumario interno para determinar responsabilidades administrativas en este caso Además será la delegación presidencial quienes deberán adoptar medidas para que el municipio restituya las cajas o su costo Intentamos hablar con la delegada presidencial Sofía González pero declinaron referirse al tema hasta tener más antecedentes Hacemos una pausa en las noticias y al regreso les contamos que aumentan los robos de carne por su alto valor a semanas de fiestas patrias Una banda se llevó 70 millones en productos de una exclusiva tienda Estamos de vuelta en Televisión Noticias Uno de los delitos que se ha incrementado en las últimas semanas en Santiago es el robo a las carnicerías En Lobarnechea un grupo de delincuentes se llevó un millonario monto en productos Los expertos aconsejan no comprar en el mercado negro las carnes porque podría haber graves problemas sanitarios así que no se ha respetado la cadena de frío Este es un mueble que se llama Sabores del Mundo que tiene principalmente los productos premium o más premium de la tienda que son cortes como la entraña los lomos en fin y la verdad que este mueble lo dejaron vacío aquí nos dejaron un trozo de carne 70 millones de pesos en los mejores cortes de carne la metieron en bolsas de basura y cargaron tranquilamente en dos vehículos el robo fue planificado en estas imágenes de cámaras de seguridad se evidencia como una mujer distrae al guardia conversando Entendemos que una banda que venía muy dateada y muy especializada este mueble que es el mueble de los pollos prácticamente no lo tocaron ¿tú crees que ellos vinieron antes acá a mirar? por supuesto lo que hablábamos con la PDI obviamente investigaron la tienda y sabían a dónde tenían que ir ocurrió en la tienda la carnicería Estor ubicada en el sector de la dehesa en Lobarnechea por ejemplo este mueble es un mueble de productos cortes especiales que se llama que son los productos de mayor valor este fue el que primero desvalijaron este es un mueble que tiene subproductos ¿no lo tocaron? no lo tocaron prácticamente que son fondos son los chunchules la lengua las guatitas este mueble que tenía cordero y otros productos premium también lo dejaron vacío la Fiscalía Oriente ordenó que la brigada de robos de la PDI sea la que realiza las diligencias de investigación para dar con los responsables huyen en dirección desconocida motivo por el cual nos encontramos desarrollando las diligencias investigativas tales como lo son levantamiento de cámaras de seguridad empadronamiento de testigos por lo general el robo de grandes cantidades de carne suele hacer noticia en épocas previas a las fiestas patrias y de fin de año sin embargo los afectados advierten que son blanco de los delincuentes constantemente hace exactamente un mes esta carnicería de Maipú fue asaltada por cinco ladrones que a punta de pistola se llevaron la recaudación es que siempre siempre hay robo en las carnicerías y en todas las fechas no tan solo porque sea septiembre eso es algo común los dueños los dueños de carnicerías relatan que los delincuentes dedicados al robo de grandes cantidades de carne suelen planificar cada detalle del delito en esta época es súper habitual que se metan en las noches que revienten las cortinas etcétera a mí me pasó hace unos años atrás claro revientaron las cortinas cargaron hasta los basureros con mercadería se llevaron todo lo que pillaron se lleva la carne hasta en contenedores de basura claramente la salubridad no es prioridad para los ladrones por lo que comprar esta carne robada no entrega ningún tipo de garantía en términos de salud por ejemplo acá le damos buena rotación a los productos nos preocupamos siempre de tenerlo lo más fresquito posible cuidamos la calidad para que el cliente se vaya contento y la guatita esté tranquila para que no se vayan a enfermar es importante en estas fiestas patrias es importante que todas las personas que quieran adquirir algún tipo de carne lo hagan en un lugar certificado por el ministerio de salud y así eviten algún daño mayor a los integrantes de su familia también es fundamental la buena comunicación con los vecinos para que ellos alerten a carabineros las autoridades han detectado que esta carne termina siendo reducida en las colas de las ferias libres capitalinas el llamado es a comprar este tipo de alimentos solo si están refrigerados y en locales establecidos en cuanto a la banda que cometió este veloz y millonario atraco aún están prófugos vamos ahora con una muy buena noticia porque según el CERVEL más de 11 millones de personas para este plebiscito van a tener sus centros de votación mucho más cerca que en procesos anteriores algunos vecinos contaron a Televisión Noticias cómo los favoreció el cambio de local y ahora incluso van a poder ir caminando a sufragar Pablo y Azenet han vivido por 20 años en el barrio Yungay desde que llegaron al sector votan por separado incluso su hijo mayor sufragaba en otro local cada vez que hay elecciones se acompañan y para ello establecían una ruta que recorre los tres centros electorales toda la mañana toda la mañana hacíamos prácticamente el tour en U partiendo por el colegio en Losama después pillamos a Alemania o en el otro de allá y después pasábamos al Cervantes que votaba nuestro hijo mayor era toda una mañana llegamos a almorzar eso hasta este 4 de septiembre porque con la reubicación que ha hecho el Cervantes respecto a la cercanía de los lugares de votación a los domicilios de los electores la tendrán más fácil lo mismo le pasa a Diego Viña Marino que actualmente vive en Santiago pero que no ha querido cambiar su domicilio en el Cervantes por lo general el día de elección a nivel familiar es un día súper entretenido porque aprovechamos de juntarnos mucho muchos son de Santiago son de regiones entonces es como la instancia para juntarnos en Viña lo que sí cambió ahora fue su centro de votación con esa modificación dice que habrá más tiempo para el compartir familiar antiguamente me quedaba como entre unos 12 15 kilómetros de distancia que en Viña como las distancias son bastante más cortas y menos tráfico unos 20 30 minutos más o menos y ahora te cambiaron el centro electoral me cambiaron el centro electoral estoy a literal dos cuadras así que maravilloso en verdad así también le pasa a Cened y Pablo antes debían caminar o tomarlo con moción para trasladarse a cada uno de sus centros electorales hoy votarán los tres en el mismo colegio donde además estudia su hijo menor al que por cierto fue a buscar su mamá mientras le hacíamos la entrevista entonces este es su centro votación sí, sí este el giovanni está mi hijo sale por el otro lado por acá adentro los niños ¿y cuánto se demoró en caminar de su casa acá al centro? como 5 minutos 5 minutos la georreferenciación aplicada por el CERVEL viene por una reforma constitucional presentada por el entonces diputado y hoy senador Matías Walker el que a días del plebiscito evalúa los resultados de su implementación ojalá la georreferenciación hubiera resultado en un 100% de los casos pero hemos visto con mucha satisfacción que por fin en general la gente va a votar más cerca de sus domicilios y eso esperamos que propicie una gran participación electoral yo creo algo que te queda cerca a dos cuadras tres cuadras como en mi caso va a ser que mucha gente vaya a votar y en mi caso familiares que no votaban antes por eso lo van a hacer la georreferenciación alcanza al menos al 75% del padrón es decir según el CERVEL más de 11 millones de electores para este plebiscito tendrán sus centros electorales mucho más cerca si aún no sabes si cambiaron o no cambiaron tu local o tu mesa de votación porque todas las mesas cambiaron bueno te invitamos a que lo revises ahí está el código QR en pantalla y si no en chvnoticias.cl ahí entonces con su root van a poder ingresar y tener toda la información que necesitan para ir a votar el próximo domingo 4 de septiembre el nombre de plácido domingo nuevamente está envuelto en una polémica internacional el tenor estaría siendo investigado como presunto cliente en una red de tráfico de personas en Argentina hay incluso audios que lo vinculan con los detenidos el cantante decidió suspender el concierto que tenía agendado en nuestro país un concierto como los que ofreció en Argentina y México hace unos días iba a realizar plácido domingo el 16 de octubre en nuestro país cita que lo traía de regreso a Chile y que acaba de ser suspendida en medio de una dura polémica donde su nombre aparece vinculado a una red de trata de personas en Argentina han visto que está todo comprobado que no hay nada lo que siento mucho es que era un grupo que yo de amigos que consideraba músicos secta el terror fue calificada por los medios trasandinos el hallazgo de la policía que tras un allanamiento masivo logró detener a 19 integrantes de una banda investigada por tráfico de personas y que operaba bajo la fachada de la escuela de yoga de Buenos Aires su directora apodada Mendy tuvo varias conversaciones con el tenor que fueron interceptadas y grabadas venimos separados ¿no? y ya después pues como están en el mismo piso y todo yo ya te digo yo estoy en el en el 500 ¿qué es? 500 no me mandes a la de otro por favor si no por favor por favor no la investigación apunta que las víctimas de esta secta eran obligadas a tener relaciones sexuales con personas adineradas los actos sexuales como fueron definidos por una calificada fuente judicial no solo sucedían en la sede central de la organización en un lugar conocido como el museo sino también en Estados Unidos y Uruguay donde las mujeres eran trasladadas como si fuesen parte de un harem para ser prostituidas en manos de hombres de alto poder adquisitivo entre ellos políticos y empresarios ¿cómo conoces esta secta que hoy tiene ya varios detenidos? yo la conozco por mi hermana que hace más o menos 30 años que está ahí abusos incestos violaciones nada todo lo que te pueda ocurrir pasa ahí adentro se estima que la escuela de yoga de Buenos Aires generaba cerca de 500 mil dólares mensuales mediante la explotación sexual de sus alumnas Juan Perkowitz de 84 años era su líder y el proveedor de ese bienestar en esta cuestión sectaria el proveedor de ese bienestar es el líder él hace milagros él es el benefactor tienen esa esa concepción y lo creen firmemente el tenor de 81 años recientemente consultado por la prensa mexicana negó que tuviera conocimiento de estos actos cometidos por las personas con las que él conversaba pese a que su nombre aparece en la investigación policial Placido dijo que podría venir a visitarnos significa venir a visitarme porque él va a casa en New York y lo recordó ayer ¿a vos te parece que yo le podría preguntar a Pet si eso sucede si lo podríamos hacer en el museo? el artista negó también que hubiese contactado a la directora de la escuela de yoga Mendy para contratar servicios sexuales tanto a ella como al líder de la banda los calificó de amigos estuvimos estuvimos en una ocasión los invité a trabajar y desgraciadamente no ha sido así pero bueno en fin desde luego que yo no tengo nada que ver en eso polémica que según la productora que organizaba el concierto de Placido en Chile nada tiene que ver con la suspensión del evento que afirman había sido pospuesto hace cuatro semanas confían en poder reagendar la presentación de uno de los tenores más famosos del planeta y quien ha enfrentado una serie de escándalos desde que fue denunciado por acoso sexual en 2019 por 20 mujeres episodio que ya le había cerrado varias puertas en el mundo del espectáculo esta última polémica lo puede hacer aún más fiestas clandestinas delincuencia y comercio que no respeta normas de seguridad son algunas de las denuncias de los vecinos del parque de los reyes en la comuna de santiago por esto el municipio dice que está tomando medidas asegura que ha disminuido la delincuencia en el sector considerado como uno de los pulmones verdes de la ciudad hay juegos espacios deportivos y una laguna es el parque de los reyes que ya por años la delincuencia fiestas clandestinas e informalidad lo han ido llevando a la decadencia que ya ni los vecinos pueden disfrutar así es el show todos los fines de semana frente al parque de los reyes y bueno yo llevo 47 años en el sector esto está terriblemente malo el parque de los reyes en estos momentos ya uno no puede venir tranquilo acá hemos presenciado delitos hemos presenciado también talas de árboles hemos presenciado un desgaste del espacio público propiamente tal con 11 votos a favor la unanimidad del consejo municipal de santiago se aprueba la adjudicación de la licitación para el cierre perimetral del sector 2 del parque de los reyes muchas gracias con votación unánime del consejo municipal se confirmó la licitación para la construcción de un cerco perimetral en el sector 2 del parque que comenzaría a fines de este año una de las medidas que se han tomado dentro del municipio para combatir la delincuencia estamos trabajando ya y contamos con tres nuevos postes de cámaras de televigilancia y de focos LED para poder ayudar a la seguridad entre enero hasta julio de este año logramos una reducción de un 45% en las denuncias que hacen los vecinos y vecinas en el parque Los Reyes inseguridad que vecinos reclaman también ha ido de la mano con el comercio informal y con cocinerías ambulantes la inmundicia todo sucio el aceite lo tiran a los árboles también se invirtieron 120 millones de pesos en tres retenes móviles de carabineros exclusivos para parques va a permitir más que nada que la gente tenga la tranquilidad de que venir al lugar venir al parque tiene que empezar a ser seguro para ello y para todo el mundo algunas de las medidas para que los vecinos del sector puedan volver a acudir al parque pero acompañados de paz y entretención Chao Tradiciones es el nombre de la obra que el artista chileno Pablo Mayra está exhibiendo por estos días en México y que ha causado controversia porque es una representación del Papa Francisco acurrucando y luego dejando caer a una guagua al suelo con una sonrisa en su rostro el artista afirma que se trata de una representación crítica a la iglesia católica y a sus jerarcas mientras que algunos fieles católicos han dicho que es una ofensa los detalles de esta obra y de la controversia que ha generado en la nota publicada en nuestro sitio web chbnoticias.cl Falta el segundo solamente para las 10 de la noche y queremos recordarles que a partir de las 22 horas estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años Estamos listos para revisar noticias internacionales junto a Soleada Agüero en un día en que se cumplieron seis meses desde la invasión de Rusia a Ucrania y justo solo cuando se eleva la tensión y hay muchos rumores de que podría recrudecer la guerra ¿Cómo estás Maca? Claro ya medio año de un conflicto que como ustedes recordarán cuando recién estaba empezando varios decían esto no va a pasar más de los tres días Rusia va a lograr una victoria rápida un escenario muy lejos de lo que estamos viendo ahora cuando vemos que no se vislumbra un final a la vista para esta guerra que además como tú decías coincide con la no se puede llamar celebración para un día como este dado el actual contexto pero el día de la independencia en Ucrania se cumplen 31 años desde que se se separó de la Unión Soviética una paradoja sí y por eso mismo es que en esta fecha que en otros años se ven las calles de Kiev y de otras ciudades en Ucrania repletas de gente celebrando en los días previos el presidente Volodymyr Zelensky había hecho un llamado a no realizar actos públicos por temor a que esta fecha pudiera prestarse para un ataque ruso en el centro del país hubo un ataque sobre una estación ferroviaria que terminó con 22 personas fallecidas y también en la jornada ha estado marcada como veíamos recién por una visita sorpresa la visita del primer ministro británico Boris Johnson que al igual que otros países como Estados Unidos ofrecieron un nuevo paquete de ayuda militar algo que ha sido crucial para que Ucrania pueda contar con capacidades militares que al comienzo de la guerra no las tenían tenemos las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky los invito a que revisemos que fue lo que dijo finalmente nos unimos como una nueva nación que nació el 24 de febrero a las 4 am no nació sino que renació una nación que no lloró gritó ni se asustó no huyó no se rindió y no se olvidó un conflicto que ha tenido consecuencias a distintos niveles a nivel humanitario con los 6 millones de personas que han salido del país denuncias por crímenes de guerra por parte de Rusia además de las consecuencias a nivel económico con el riesgo de hambruna a nivel global que eso ahora ha estado aliviándose después de que se desbloquearan parte de los puertos en Ucrania lo que ha permitido la exportación de granos desde ese país y sigamos con más imágenes nos vamos a trasladar ahora a Estados Unidos con estas inundaciones en la ciudad de Dallas que durante esta semana se ha visto que han batido récords y uno de estos días de hecho batieron el récord de ser el segundo día más lluvioso de la historia y eso llevó a decretar zona de desastre en 23 condados por los daños que veíamos recién el agua ha entrado a muchas casas ha habido accidentes vehiculares en las calles por las condiciones en las que quedaron incluso ya hay una persona fallecida y esto además se produce en una zona que ha estado afectada por la sequía hay varias zonas del estado de Texas que están viviendo su peor sequía en una década pero aún así han dicho que el nivel de lluvias que cayó no es suficiente como para paliar el estado de sequía que todavía permanece y a propósito de este mismo tema en Estados Unidos no es el único lugar en el mundo donde están amenazados por la sequía y ahí lo que estamos observando son las consecuencias que ha dejado una sequía también histórica en el río Yangtze en China que es un río crucial para ese país el río más largo de China y esto se explica por una ola de calor que ya dura dos meses con temperaturas de más de 40 grados Celsius en algunas ciudades y que es la más larga además desde que existen registros con algunas provincias Maca que están sufriendo apagones porque dadas las altas temperaturas eso aumenta la demanda por aire acondicionado y eso hace además que hay algunas empresas que incluso hayan tenido que detener su producción y todo eso que se ve ahí verde solo tendría que haber sido agua exactamente y eso es muy similar a lo que hemos visto en países como Italia como España donde el bajo nivel del agua en algunos ríos históricamente muy caudalosos han dejado el descubierto por ejemplo barcos de la segunda guerra mundial o piedras en Alemania con advertencias talladas de los peligros que implican los periodos de sequía peligros que también se ven ahí en China con lo que ocurre con las cosechas yo les decía además que algunas empresas han tenido que cerrar sus plantas porque hay algunos lugares donde el 80% de la energía de hecho se obtiene a través de las represas hidroeléctricas y un ejemplo de empresas que han debido cerrar sus plantas es por ejemplo la alemana Volkswagen y esto al mismo tiempo tiene una serie de impactos para la economía global dada la importancia que tiene este río puede ir generando ahí problemas en las cadenas de suministro sumado ya a los efectos que ha tenido la pandemia que ha tenido la guerra de Ucrania y ahora a todo eso se suma además la sequía claro y es tremendamente preocupante porque no es un hecho puntual sino que se está repitiendo en distintos sectores del mundo y ya ha prolongado por muchos años lo estamos viviendo en nuestro país más de 10 años de sequía tú hablabas de Estados Unidos China ahora con todo eso lo que implica para el mundo es indiscutible lo que ha significado este cambio climático y la crisis que se está viviendo hídrica en todo el planeta con las olas de calor que hemos visto en Europa donde si bien hemos visto ahora últimamente unos episodios de inundaciones eso no es suficiente como para paliar los efectos que esto está teniendo vamos a cambiar ahora de tema para mostrarles un récord Mark Radeford un piloto belga-británico que se convirtió en la persona más joven en dar la vuelta al mundo en solitario y además en un avión ultraligero y lo logró con solo 17 años ahí estamos viendo el momento en que aterriza en Sofía en la capital de Bulgaria en un recorrido que le tomó 5 meses durante ese periodo recorrido 52 países de los 5 continentes se enfrentó a una serie de dificultades a nivel climático a propósito de lo que conversábamos a olas de calor a las lluvias monzónicas que eso terminó retrasando en parte su viaje él tenía presupuestado terminar este viaje en un periodo más corto pero finalmente logra esta hazaña él viene además de una familia de pilotos y de hecho batió el récord que ostentaba hasta ahora su propia hermana yo me acordaba de la hermana te iba a comentar esto mismo lo había hecho una niñita un poquito antes ya pero ella es un poco mayor si Sara Rutherford su hermana que había batido este récord a los 18 años ah mira le ganó el hermano con 17 entonces muchas gracias Sole gracias Maka buenas noches que estés bien que tengas buenas noches durante 5 meses una banda se dedicó a asaltar exclusivamente sucursales de correos de Chile robo con violencia intimidación fue lo que vivieron sus trabajadores incluso clientes quienes reconocieron en más de una ocasión a los mismos sujetos el delito quedó en manos de la fiscalía de focos investigativos oriente que logró dejarlos en prisión preventiva mientras correos ha aplicado medidas urgentes para reforzar la seguridad el reportaje es de Francisca Enríquez y Nicolás Mijo Vilović no importa la hora y no importa el día en distintos sectores de la región metropolitana el miedo a sufrir robo con violencia e intimidación es una de las mayores preocupaciones de los chilenos en todos lados el delincuente te está esperando no hay nadie que cuide no hay ninguna policía no hay nada la gente está muy asustada tiene temor de salir a la calle en realidad uno se encuentra con las manos amarradas y es que nadie se salva ni siquiera el propio Estado quien por primera vez en décadas vio como una de sus reconocidas empresas se convirtió en el objetivo de una banda delictual durante estos últimos meses no puede haber gratuidad en estos actos a nosotros en realidad lo que más nos importa es la seguridad de nuestros trabajadores la experiencia es tremenda para un trabajador venir a delinquir a la comuna de Ñuñoa no sale gratis hay tecnología hay coordinación hay personal y eso es importante que lo sepa la comunidad pero también quienes hoy eligen el camino de la delincuencia se trata de delincuentes comunes pero avesados esos que la Fiscalía de Focos Investigativos Oriente ya tiene en la mira por los constantes asaltos a diferentes sucursales de nada más y nada menos que correos de Chile en todos los años que uno lleva dentro de la empresa jamás había habido una concurrencia en tan poco tiempo de asaltos a sucursales nosotros a lo que aspiramos en este caso es poder llevar a juicio a estas personas y que sean condenadas por todos los delitos que cometieron no solamente por uno o por dos sino por todos los que cometieron el 11 de agosto de este año y una de las sucursales de correos de Chile ubicada en la comuna de Ñuñoa se cierra temporalmente de forma abrupta el motivo lo explica la historia de un guardia de seguridad de mayor edad que se hizo viral tras enfrentarse a golpes a dos hombres para evitar un violento robo que querían concretar la sucursal de correos de Chile en el sector de Irarrázaval a plena luz del día cuando incluso había clientes con armas de fuego intimidaron al personal con el fin de sustraer dinero estas personas se confrontaron lamentablemente con el guardia de seguridad que resultó herido guardia que justamente se había contratado tres días antes en la empresa para brindar mayor seguridad debido a que las autoridades ya estaban investigando una serie de asaltos que comenzaron a principio de este año contra sucursales de correos de Chile en distintas comunas de la región metropolitana de las cosas que nos llamaba la atención era primero el número de hechos que eran bastantes en muy poco tiempo y que el radio digamos de operación de este sujeto que además en algunos en algunos hechos está acompañado de otro más era bastante acotado porque son mayoritariamente hechos que ocurridos en la zona oriente ya en la comuna de Ñuñoa en la comuna de Providencia en la comuna de Las Condes en Peñalolén robos que no buscaban llevarse en comiendas sino que dinero en efectivo que se encontraba en las cajas registradoras las sucursales blanco de estos robos fueron escogidas con pinzas por esta banda la verdad es que no estábamos acostumbrados a que en tan corto lapso de tiempo hubiesen asaltos a sucursales que tenían un dibujo en particular que nosotros pudimos establecer como un patrón atendían mujeres no había en las sucursales guardias de seguridad y además estaban ubicados en lugares estratégicos como cerca de estaciones de metro muchas veces y además son lugares donde tampoco hay una gran afluencia de público acá se puede ver cómo ingresa el imputado desde ya se puede apreciar que tiene algo en la pretina de su pantalón allí habla con las víctimas posterior a ello saca la pretina de su pantalón un arma que con aparentemente fuego con el cual salta el mesón ya directamente intimida a las víctimas y posterior a ello sustrae todo el dinero que se encontraba en las cajas registradores Rodrigo Elías Navarrete Molina y Manuel Hernando Mercado Muñoz eran quienes estaban siendo intensamente buscados por las diferentes fiscalías que recibieron denuncias independientes de asaltos a diferentes sucursales en un mismo periodo de tiempo haciendo hincapié que nosotros no manejamos cantidades importantes de dinero en las sucursales sino que trabajamos la mayoría de las veces con otros medios de pago y en ese sentido nos comenzamos a preocupar porque la verdad que este tipo de incidentes delictuales están dañando gravemente la integridad física y psicológica de nuestros trabajadores y de nuestros clientes miedo e inseguridad que comenzaron a sentir entre marzo y agosto de este año sobre todo los funcionarios que vieron en más de alguna vez a estos hombres repitiendo el mismo delito en la misma sucursal tenía digamos una selección de elegir la sucursal y volver a la misma lo que además facilitó el reconocimiento por parte de las víctimas que ya se dieron cuenta de que era el mismo sujeto el que estaba operando incluso una de las víctimas fue cambiada de sucursal y fue víctima en cuatro de los hechos que se investigan básicamente algunas veces se ha visto los funcionarios también han sido asaltados ellos en el sentido que se le han robado sus pertenencias eso ha sido un tema y también a veces el tema de la violencia cuando salen con pistola y todas esas cosas genera un shock a las personas una serie de delitos denunciados en diferentes fiscalías pero que comenzó a llamar la atención de la unidad de focos investigativos para tomar el caso en profundidad y poder analizar todas las denuncias en su conjunto porque el sujeto parecía ser el mismo pudimos apreciar ya directamente lo que habíamos podido leer con los relatos de las víctimas que se trataba de un mismo sujeto las mismas características era un sujeto que era ganoso con textura delgada los rastros faciales también eran bien evidentes y por lo tanto esa información que nosotros obtenemos directamente de las fuentes de la fiscalía de la declaración de las víctimas y del parte policial genera una alerta que después se contrasta con toda la evidencia que se puede recabar del sitio del suceso podemos efectivamente ver que existen coincidencias por un lado en el monjo operandi pero también a nivel de características de las vestimentas que se utilizan es lo que se conoce como delincuente prolífico aquel que comete en reiteradas ocasiones el mismo delito y que genera a la ciudadanía esa sensación de inseguridad e impunidad la gente está muy asustada tiene temor de salir a la calle tiene temor obligado a estar encerrado y prácticamente como le decía esto ya rebalso el vaso realmente a uno lo sobrepasa y no lo encuentra como solución a no ser que se pongan las leyes más draconianas para la fiscal Lucía Valdivia estar a cargo de todas estas causas es clave porque ya no se ven de manera independiente sino que de manera conjunta lo que permite que las investigaciones no solo sean más completas sino que también las penas sean mucho más altas lo que se logra trabajando en focos investigativos reuniendo antecedentes juntando rápidamente la mayor cantidad de antecedentes es un resultado exitoso en definitiva nosotros a lo que aspiramos en este caso es poder llevar a juicio a estas personas y que sean condenadas por todos los delitos que cometieron no solamente por uno o por dos sino por todos los que cometieron robo con violencia e intimidación reiterado gracias a la valentía de uno de los guardias de correo y el trabajo conjunto de las instituciones que ya estaban investigando permitieron finalmente detener a los dos sujetos involucrados se ha venido desarrollando un trabajo de coordinación muy relevante que en este caso concreto se tradujo en que las cámaras de televigilancia que tiene el municipio de Ñuñoa y que son operadas por seguridad municipal lograron identificar la trayectoria completa de estas personas que se subieron a un bus de la red de transporte público seguridad pública logró interceptar ese bus y por lo tanto se logró la detención de estas personas delitos que la fiscalía logró formalizar por robo con violencia e intimidación en cuatro hechos y que hoy tiene a los imputados en prisión preventiva cuatro hechos se le atribuyeron a uno de los imputados y dos hechos se le atribuyeron al otro de los imputados por ahora porque es preliminar hay una alta probabilidad de que podamos lograr formalizarlos por lo menos por cinco hechos más una investigación que sigue en curso y que tiene desde hace meses a correos de Chile implementando una mesa de seguridad para tener la máxima cantidad de protocolos para proteger a sus trabajadores estamos implementando una serie de medidas para poder asegurar y garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y también de nuestros clientes en sucursales y en el resto de las unidades del país delincuencia desatada que ya no discrimina y que tiene a los afectados por ahora tranquilos con estos delincuentes tras las rejas con un trabajo mancomunado que esperan termine en una larga condena recuerden que este y todos nuestros reportajes pueden volver a verlos en nuestro sitio web chbnoticias.cl y con esto estamos ya terminando las noticias muchas gracias por informarse con nosotros y los dejamos con un nuevo capítulo de Doctor Milano y a la medianoche y a la medianoche como siempre exclusivamente por Pluto TV otra edición de Chilevisión Noticias que tengan buenas noches hasta mañana nos vemos mañana buenas noches y a la medianoche y a la medianoche y a la medianoche y a la medianoche